En la playa blanca, de arena caliente, en la playa blanca, de arena caliente. Hay rumor de cumbia y olor aguardiente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas de neomillares y con rayitos de luna, van naciendo los cantares del pescador, de mi tierra del pescador. De mi tierra, del pescador, de mi tierra, del pescador, de mi tierra. Bailan las canoas formando una fila. Bailan las canoas formando una fila. Mientras canta el bogar, su canción sentida. Mientras canta el bogar, su canción sentida. En todas las rancherías, se ven bonitos altares, donde niños y tambores, interpretan los cantares. El pescador de mi tierra, del pescador, de mi tierra. El pescador de mi tierra, del pescador, de mi tierra. Música La gaita se queja, suenan los tambores. La gaita se queja, suenan los tambores. En la noche buena, de los pescadores. En la noche buena, de los pescadores. La noche su traje negro, estrellas, tiene a millares. Y con rayitos de luna, van naciendo los cantares. El pescador, del pescador, del pescador, del pescador. De mi tierra.